Hace unos días se les mostraba que la hija de mamá June, Ana, mencionaba que estaba preocupada por ella y por todo lo que estaba en su relación, cosa que mamá June menciona que ella y Jordan son solo mejores amigos. Ana mencionaba que mamá June necesitaba calmarse y concentrarse en sí misma, y que también estaba preocupada por cómo ha afectado a su familia y específicamente a sus hermanas. Pues después de haber dicho su preocupación por ella, mamá June ha salido a hablar sobre lo que mencionó Ana. Mamá June dijo, voy a publicar esto para ser honesto contigo. Ana realmente no sabe nada sobre mi adicción, no sabe nada sobre mi tiempo limpio, y para su información Jordan es mi mejor amigo. Él no es mi juguete, ni tampoco soy su dulce mamá, él es mi amigo. Jordan es una persona increíble, y sí, nos unimos durante la recuperación, pero no hay ninguna conexión romántica. A pesar de que mamá June niega algún romance con Jordan, Ana dijo que probablemente piense que es su mejor amigo, pero que mamá June quiere más, y varios sitios confirman que están en una relación. Pues mamá June ha salido a hablar sobre el tema, y sobre lo que su hija mencionó, recientemente. Ya veremos qué más sucede con ellas dos. ¿Tú qué opinas sobre todo esto que está sucediendo? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de dos a tres videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.